Un hombre fue herido de un balazo en una pierna a las afueras de su vivienda en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Morelia. Situación que movilizó al personal de la policía de Morelia y de la policía de Michoacán para atender la emergencia, así como a unos paramédicos locales. Según trascendió en la labor noticiosa, el acontecimiento fue en la calle Cuarta entre las vialidades Cuautitlán y Joaquín de la Cantoya y Rico. La zona fue resguardada por los representantes de la ley para evitar el acceso a los curiosos, en tanto los rescatistas le brindaron los primeros auxilios a la víctima, pero esta dijo que se trasladaría por sus propios medios a un hospital, comentaron voces allegadas al asunto. Las mismas fuentes afirmaron que la lesión que padeció el ofendido no pone en riesgo su vida ni es de gravedad. Los representantes de la ley hicieron diversos patrullajes con la finalidad de capturar a quien atacó al ciudadano, pero al cierre de esta nota no había reporte de detención relacionadas con el asunto. Del caso se informó al personal de la Fiscalía General del Estado para que éste hiciera las actuaciones respectivas. Mandos policíacos añadieron que el hechor está plenamente identificado. De lastimado, la policía no reveló sus generales, solo se conoció que es una persona de 47 años de edad. Informo para Red 113, Javier Magaña.